Un avance del 76% registra el programa de rehabilitación y mantenimiento del lago de Cuitseo. Las acciones de combate a malezas acuáticas en 52 hectáreas, emprendidas conjuntamente por Michoacán y Guanajuato, beneficiarán a más de 1.200 pescadores, informó Raúl Gutiérrez Durán, director general de la Comisión de Pesca en Michoacán. En octubre del año pasado, nosotros buscamos alternativas de financiamiento, de concurrencia de inversiones de recursos para la limpieza de vegetación del lago de Cuitseo. Firmamos un convenio y se están limpiando 52 hectáreas, llevamos ya alrededor del 76% de avance y ellos lo ven con mucho beneplácito las acciones que se han hecho y se va a ampliar. Ellos tienen contemplado a la presidencia municipal de Acámaro invertir 350 mil pesos extras para este año. El convenio de colaboración y coordinación entre Michoacán y Guanajuato, firmado el 27 de octubre de 2013 para el saneamiento de este lago, que ocupa el segundo lugar en extensión en el país, representa amplios beneficios para los pescadores. Para ellos es importante porque les damos, primero que todo, una zona de pesca adecuada, le damos acceso a sus zonas de pesca también. Para ellos es fundamental y para los organismos en desarrollo. Tener una zona limpia es para ellos mejor, más oxigenado y tienen un mejor refugio. Las acciones de triturado, extracción de raíz y cosechado de malezas acuáticas como tule, chuspata y carricillo se han podido efectuar a buen tiempo, gracias a los siete equipos de trabajo con los que se cuentan. En una visita a la zona, autoridades de ambos estados anunciaron una inversión. de 350 mil pesos más, destinada por el municipio de Acámbaro, Guanajuato. 350 mil es la ampliación del presupuesto que se va a dar para este año. Había 50 mil pesos que había dado una parte el gobierno del estado de Guanajuato y otro recurso que dio el municipio. Entre ellos dos, según todo, 62 mil y 50 mil. Y nosotros pusimos la parte de la maquinaria. Por su parte, Ernesto Fuentes, residente de obra en el lago de Cuitseo, pronosticó que en agosto próximo se concluirán los trabajos en las 52 hectáreas establecidas. Es un programa que tiene como función rehabilitar el embalse. Los pescadores en algunas ocasiones tienen el programa de empleo temporal y precisamente para amortiguar la crisis de los meses difíciles que son abril, mayo, junio. Los gobiernos, tanto federal como estatal y municipal, implementan programas de empleo temporal en la que los pescadores retiran maletas también de la ribera del lago. La economía de miles de familias dependen de este cuerpo de agua, ya que los pescadores de la zona extraen charales, mojarra, rana, mosco y tule. Los agricultores de áreas aledañas al lago aprovechan sus aguas para regar cultivos de maíz, sorgo, avena, trigo y hortalizas. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.